Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de QNoticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el primer seminario de MUX, el encuentro Primera Infancia y Territorio y la décima reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí. ¿Qué te parece si vamos comenzando con el programa de hoy? ¡Gracias! Los MUX son cursos masivos abiertos en red y desde hace años se han convertido en una nueva modalidad educativa de evolución global. La Universidad Virtual de Quilmes organizó el primer seminario MUX, Posibilidades y Límites para la Educación Superior. En este encuentro participaron docentes, académicos, investigadores y especialistas de distintas instituciones de educación superior que estén interesados en implementar estos cursos masivos online y abiertos. Los MUX son cursos masivos abiertos online que son una tendencia que está trabajando la educación no formal a nivel global donde gente que no ha accedido a estudios superiores de ningún tipo ni terciarios ni universitarios puede trabajar en un contexto amable que es el de los cursos masivos y gratuitos y de alguna manera ir incorporando saberes que le son afines, que le gustan, que le interesan. Básicamente consisten en, a través de internet y a través de vídeo de internet, dar las clases expositivas y hacer la evaluación o hacer las pruebas de conocimiento o los exámenes a través de sistemas automáticos de respuesta múltiple o a través de evaluación por pares. Esta es una forma muy sencilla y lo que ha sorprendido a buena parte de los expertos, no así a otros, ha sido el éxito que ha tenido, que ha dado lugar a que haya cursos con cientos de miles de alumnos. Los primeros impulsores de este tipo de cursos tenían esta expectativa de abrir las grandes cátedras a la gente de cualquier parte del mundo de modo que pudieran asomarse a lo que estaba sucediendo en las grandes universidades. Entonces tiene que ver básicamente con lo que le llamamos el movimiento de los recursos abiertos y lo que es la tendencia de abrir el conocimiento a toda la sociedad. Es un tema de discusión sobre todo para nosotros por el tema de que en relación con la gratuidad implicaría otro modo de acceso a la enseñanza, algo más de lo que ya ofrecen las universidades nacionales que de suyo ya tienen un presupuesto, digamos, público y que son gratuitas. Y en el campo internacional son un tema de debate justamente porque la mayoría de las universidades son pagas. Estos cursos ofrecen una manera nueva de acceder al aprendizaje y al mismo tiempo replantean los límites de la universidad tal cual la conocemos hoy. Ojalá todas las instituciones en Latinoamérica se estuvieran planteando las cosas de este modo porque yo creo que vale la pena reflexionar en el sentido que tiene el movimiento de apertura de las instituciones a la población en general en términos de lo que en cada país se necesita. Entonces yo creo que es un excelente momento para cuestionarse. Es otro modo de acceder desde la educación a un entorno colaborativo y de inclusión y creo que esa es una de las grandes novedades que traen los cursos masivos online, los MOOCs. En nuestra universidad se realizó el encuentro Primera Infancia y Territorio organizado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Se debatieron temas sobre los procesos históricos y políticos que dieron origen, desarrollo y fortalecimiento a los centros de desarrollo infantil y a las políticas de Estado vinculadas a la Primera Infancia. Estamos haciendo una actividad de capacitación para muchas organizaciones comunitarias y municipales que trabajan con la temática de la infancia, de la niñez de 0 a 4 años y es parte de un convenio y de una serie de acuerdos que tenemos con la Secretaría de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Es parte de las políticas de la universidad para integrarse en el territorio y es un inicio de una serie de actividades que vamos a seguir haciendo con esta Secretaría. La Secretaría Nacional de Niñez y la Comisión de Promoción y Asistencia de los Centros de Desarrollo Infantil que tiene rango de subsecretaría dentro de la Secretaría de Niñez viene trabajando hace 4 o 5 años desde que se sancionó la ley 26.233 en el fortalecimiento de las instituciones que en territorio y por fuera el sistema educativo formal cuidan y educan a los más chiquititos, a los chicos de 0 a 4. Es una ley que por primera vez reconoce a nivel nacional el rol de lo que llamamos Centro de Desarrollo Infantil Comunitarios. Desde los 90 hay un desarrollo muy importante de las comunidades que empiezan a crear espacio de cuidado para los niños porque cambia la cultura, las mamás quieren trabajar, ya las mamás, se rompe la idea de la familia donde el hombre es el proveedor y la mamá la encargada del cuidado. Entonces empiezan a generarse respuestas de la sociedad. La importancia de realizarlo en una universidad bueno, marcan los profundos cambios que se han establecido en los últimos 10, 11 años en nuestro país, marca la importancia de la relación con la comunidad y las distintas, en este caso, redes de jardines comunitarios y la relación, digamos, con el Ejecutivo todos asociados para construir política pública en este caso en materia de primera infancia. Nosotros trabajamos con todo este universo es un universo de cerca de 5.000, 4.000 instituciones de todo el país que atienden a más de medio millón de chicos con 75.000 adultos que están trabajando con distintas modalidades. La riqueza de este espacio es que son es muy diverso, respeta mucho la cultura local está muy arraigado en los barrios en los asentamientos, en las villas o sea, tiene un reconocimiento por parte de las familias y de la comunidad muy alto. El proyecto José Martí organiza cada año la reunión del Consejo Mundial en diferentes países de Latinoamérica. La décima reunión se realizó en nuestro país y nuestra universidad recibió distintas personalidades para debatir sobre el pensamiento social y político y sobre la vida y obra de José Martí. Además, se firmó un convenio marco en el Palacio San Martín por el rector de nuestra universidad para crear una cátedra martiniana. El Consejo Mundial José Martí que fue creado hace algunos años con el patrocinio al auspicio de la UNESCO tiene como finalidad fundamental difundir el pensamiento de Martí adecuándolo a la realidad del mundo de hoy. Esta reunión aquí en Buenos Aires es una reunión preparatoria de la gran conferencia internacional que habrá de celebrarse en el mes de enero en La Habana donde se espera la reunión de miles de delegados en un ambiente plural a debatir todas las políticas actuales y la manera en que estas políticas inciden en el desarrollo humano tanto desde el punto de vista ideológico, económico, social y político. Lo interesante de esto es que ya se viene llevando a cabo en casi toda Latinoamérica y este año en particular se ha hecho en Argentina una serie de convenios en los que las universidades nacionales se van a comprometer a imponer, a darle una lógica funcional diferente a las cátedras Martí de solidaridad internacional. La obra del apóstol de la independencia, nuestro José Martí, nos permite venir aquí a la Universidad de Quilmes y compartir con ustedes parte de los proyectos que tanto los miembros del Consejo Mundial como otros invitados han traído para un poco que proyectarnos en lo que será el futuro de la misma, el proyecto internacional y la vinculación que tienen con las jóvenes generaciones, especialmente con las universidades. Entendemos que José Martí es una figura actual, vigente, no del pasado, sino del presente histórico y que sus ideas en sentido general están increíblemente adecuadas al momento actual que vive la humanidad, o sea, a la lucha por el equilibrio del mundo, a la lucha por la defensa de los recursos naturales de nuestro pueblo. Es importante porque es una lógica diferente de pensar las cuestiones sociales y además está fuertemente vinculada con algunas de las carreras que se desarrollan dentro de la universidad, como por ejemplo la de economía social y solidaria. Es para nosotros un honor estar aquí en Buenos Aires y hemos tenido un cálido recibimiento y hemos podido discutir las políticas fundamentales relacionadas con el Consejo Mundial José Martí que no es un órgano político sino un órgano amplio de pensamiento y además de acciones. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Además recordá que podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos como siempre la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.